Este año, nuestros creativos quisieron hacer una canción de Navidad. Ideas van, ideas vienen. Pero todos llegamos a una sola conclusión. Que no es necesario una canción para expresar el amor que nace del corazón. A través de un detalle. A través de una sonrisa. A través de un te quiero. En RTG, siente la Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.